...preocupación por el COVID-19. Información de Último Momento. Presten atención a esta locura en pleno centro porteño. 9 de julio, Santa Fe dobla ese auto de forma irregular, ilegal, prohibida. Se acercan las motos de la División Tránsito de la Policía de la Ciudad para labrarle el acta. Y a una cuadra el conductor, que ya tiene un toque en la parte delantera del auto, se detiene. Parece que está acatando la orden de que va a ser infraccionado, como se dice en la jerga. Pero de repente va a tomar una decisión criminal. Primero, no va a acatar la multa que le van a labrar, el acta. Un agente de la Motorizada de Tránsito, ya acostumbrados a que muchos conductores se escapan, cruza la moto por delante. Y fíjense la reacción del conductor. Impacto leve, se sube a la vereda... ¡No! ...y empieza... ¡No! ...choca una camioneta, cruza la 9 de julio, se sube al carrer del Metrobús, se acelera. Ahí se mete en el carril. Una cuadra exacta. Miren esta imagen. Pero... ¡Ay, pero qué locura! Kremen, de esta manera termina esta carrera criminal. Intenta correr para escapar. Ahí lo vemos en imagen. Sigue, sigue, sigue. Cruza uno de los canteros, cruza la avenida. Y la policía de la ciudad lo detiene. Quiero contar detalles de esta historia que es tremenda. Insólita. Es impactante, realmente. Tiene 20 años el conductor. Ahí lo manotea. Tiene 20 años el conductor. Datos que surgen de la investigación de la policía de la ciudad. El imputado se llama Brian Alejandro Velázquez. De 20 años. No tiene licencia de conducir. Y la explicación... Si es que uno puede buscar explicación a este acto criminal en serie. Es una película en tres episodios. Acá arranca, en realidad, un tramo antes. Es que no tenía registro. Le había sacado el auto a los padres sin autorización. Y cuando lo fueron a infraccionar sabía que estaba al horno. Entonces, esto es una decisión de ir increyendo en los delitos que comete. Claro, todo fue peor. Ahí lo vemos de nuevo. Esta es la imagen... Aparte, imagínate que hasta acá... Hasta ahí, bueno. ...es una infracción menor. Porque, la verdad, había doblado en un lugar en donde no se puede doblar. Te labran un acta y se termina ahí la situación. Y la otra por no tener licencia. Ahora, esto es una locura. Porque podrías haber chocado, haber matado. Te podrías haber matado vos. Podrías haber lastimado a alguien. La reacción es absolutamente insólita y desmedida. Digo, para tomar dimensión, ¿no? De contramano en la 9 de julio. De contramano subido al metrobús. Un dato. Lesionó leve al conductor del auto que choca. ¿Vieron que choca un auto? Sí, al principio. Una camioneta. EcoSport. Lo lesionó a ese conductor por el impacto. El conductor se hizo atender por su cuenta. Ahí, ante las autoridades, dijo, yo no voy a instar la acción. Pero después lo detuvieron a este criminal al volante. Le puso a la Fiscalía número 12 de la Ciudad de Buenos Aires atentado y resistencia a la autoridad. Quedó preso. Secuestrado en el auto. Está verificando la identidad. Ya le dimos un adelanto de la identidad y del domicilio de este joven. Insisto, sacó el auto o le sacó el auto a los padres y casi comete una masacre en plena 9 de julio. ¡Suscríbete al canal!